¿Para qué una boda ortodoxa si puedes tener una original? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto es Dementes. Desde una boda sin gravedad hasta otra oficializada por un robot. Sí, qué futurista suena, ¿no? Hoy hablaremos de 7 bodas más inusuales de todo el mundo, así que ponte cómodo. Soy el Dr. Mente y sin más preámbulos, empecemos. 7. Una boda con gravedad cero Ellos son Erin Finnegan y Noah Fulmore, una pareja poco ortodoxa que no quería conformarse con una boda como las demás. Es así que decidieron hacer todo lo posible para que la ceremonia fuera en el espacio. Sí, estás oyendo bien. Sin embargo, no se logró, obviamente, aunque la originalidad no les iba a faltar. Para su boda, la pareja que vive en Nueva York y cuyo noviazgo comenzó en 2002, encontró el servicio de Zero-G, una empresa privada que, con el permiso de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, ofrece a sus clientes fueros parabólicos y, por lo tanto, la posibilidad de experimentar la ingravidez a bordo de un Boeing 727-200 modificado, es decir, el mismo tipo de actividad que realizan los astronautas como parte de sus entrenamientos. La ceremonia se celebró en los cielos de Florida. La novia vistió de blanco mientras que el novio lució un smocking oscuro. Los invitados se la apañaron como pudieron para estar a la altura. Pero eso no es todo. La ceremonia fue oficializada por el exastronauta y cofundador de Zero-G, Richard Garriott. Increíble, ¿no lo crees? Sin lugar a dudas, una boda fuera de lo común. Número 6. La boda oficializada por un robot Ellos son Sakoto Inoue y Tomohiro Shibata, una linda pareja que se casó de una forma poco ortodoxa oficializada en la ceremonia por un robot. Sí, estás oyendo bien. Esta pareja le dio el sí a un singular maestro de ceremonias, un robot llamado I-Fairy, el cual es un humanoide que mide poco más de un metro y cuesta unos 53 mil euros. Su boda, celebrada en Japón, se convirtió en la primera en ser oficiada por un humanoide y salió bastante bien. Y es que la razón para elegir a un maestro de ceremonias poco ortodoxo es debido a la historia de esta pareja. Según sus declaraciones, se conocieron gracias al robot. Al parecer, la novia, Inoue, trabajaba para la compañía que fabrica el robot y el novio, Shibata, es un cliente. Es cierto que los robots fueron los que propiciaron nuestra primera cita. Se lo sugerí a mi esposa y decidimos que queríamos hacer este tipo de ceremonia, comentó el novio. La novia, por su parte, explicó que quería que su boda fuera oficiada por un robot para enseñarle a la gente de qué forma los robots pueden encajar fácilmente en la vida cotidiana. Siempre pensé que los robots llegarían a estar más integrados a la vida de los ciudadanos. Este robot es parte de mi empresa y decidí que me encantaría tenerlo en mi ceremonia. Comentó la mujer, sin lugar a dudas, una boda muy inusual. 5. Se casa con un pedazo de cartón ¿Sabías que hay una loca mujer que se casó con un pedazo de cartón? Resulta que esta fanática de la serie Crepúsculo no se dio por vencida en conocer y casarse con Edward Cullen. Sin embargo, no lo logró. Es así que buscó otro medio para lograr su cometido. Ahora bien, ¿una forma legal para estar con el apuesto Batman? Bueno, no existe ninguna. Así que ella buscó un pedazo de cartón con la fisionomía de Bruce para casarse con él y cumplir de una vez por todas su sueño más preciado. Pero allí, no solo buscó un pedazo de cartón para casarse con él y ya. También preparó toda una ceremonia en la que pagó más de 2.000 dólares en Las Vegas. Ahora bien, ¿tiene algo de derecho legal todo esto? Bueno, no, pero a ella la hizo feliz y ahora puede decir que se casó con un raro vampiro de cartón. Número 4. Se casa con su gata El amor de una persona por los animales puede llegar a niveles inesperados. Si no me creen, díganselo a este hombre, quien reside en California, Estados Unidos y se casó con su Michi. Sí, tal y como escuchas, pero no en un sentido raro y enfermo, sino en un sentido raro y bonito. Resulta que todo comenzó cuando estaba tratando de recaudar dinero para un refugio de animales. Sin embargo, sus métodos convencionales no iban a funcionar. Es así que buscó una alternativa. Para ello, Scott, el hombre en cuestión, quien adoptó a la gata Olivia del Santuario de Animales Best Friends de Los Ángeles en 2015, creó una página web para el evento de recaudación y publicó que, si alguien quiere asistir a la boda de él y su menina, debe apoyar al refugio para salvar a un animal. Para las personas que no pueden asistir físicamente, podrían observar la boda en vivo desde sus hogares. Es así como este hombre recaudó los fondos necesarios para salvar el refugio y se convirtió en el primer hombre en casarse con una menina. Vaya, lindo. Eh, y extraño, ¿no lo creen? Número 3. Llorar y llorar. Ok, ahora hablemos no de una boda en específico, sino de una inusual tradición de bodas. Resulta que las lágrimas son frecuentes acompañantes de las ceremonias de boda. Eso lo sabemos todos, pero en algunas regiones de China son un requisito prenupcial. Resulta que un mes antes de la ceremonia de la boda, las novias de la etnia Tujia deberán llorar por una hora al día. Pero eso no es todo, porque 10 días después se le une su madre y otros 10 para después su abuela unirse. Entonces, eventualmente todas las mujeres de la familia se unen al Lágrima Fest. O no sé cómo rayos se llame honestamente. Aunque sí sé que esta tradición lleva el nombre de Suotang y es comúnmente celebrado en la provincia de Xunshuang, donde creen que la tradición data del periodo de los reinos combatientes de China, cuando la madre de la princesa Sao rompió en llanto en la boda de su hija. Es así que desde aquel entonces siguen esta tradición y, al contrario de considerarse como una manifestación de tristeza, lo cierto es que lo hacen como expresión de gozo y solidaridad para ayudar a la novia a prepararse para su nueva vida. Es más, si la chica no puede llorar, se le considera una maleducada y hasta puede ser desaprobada por toda la comunidad. 2. Una costosa boda Y ahora pasemos a unas bodas un poco más ostentosas, ¿les parece? Para el año 2017, el multimillonario ruso Alexei Shapovalov y la modelo Zenia Saritsina contrajeron lo que podría ser la boda más costosa de la historia, aunque también la más lujosa. Si bien ya se han realizado a lo largo del mundo bodas multimillonarias como lo son las bodas reales, ninguna ha sido como esta. Pues, con solo decirte que nada más el anillo de compromiso costó más de 10 millones de dólares, puedes imaginarlo. La ceremonia estuvo acompañada con la mejor preparación que el dinero pueda comprar, desde el pastel que puede estar suspendido en el aire, hasta la magnífica decoración, desde los famosos cantantes y animadores de fiesta, hasta los más costosos arreglos que podrían conseguir. Incluso hasta la novia fue maquillada por unos profesionales, y su vestido de boda probablemente costó mucho más que ciertas naciones. La lujosa ceremonia se realizó en el hotel Barbika Luxury Village en Moscú, y posiblemente los arreglos de la mesa sí valían la pena ser metidos en el bolso. Vaya, una boda claramente fuera de lo común. Ella es Elizabeth Houd, una modelo de 49 años de edad que asombró al mundo entero luego de anunciar en redes sociales que finalmente había conseguido a su pareja ideal, pero dejó aún más anonadadas a las personas cuando comentó que su prometido era su perro. Según Elizabeth, su hora de sentar cabeza cada vez se alejaba más, y, en un intento desesperado de conseguir esposo, asistió a un intensivo de citas, pero a las 200 que fue, ninguna terminó como esperaba. Así que, cansada de buscar al hombre ideal, decidió que su destino era casarse con su perro, el Golden Retriever de 6 años, que llama Logan. Y aunque trató de persuadir a su iglesia para que le permitiera hacer esta locura, no terminó pasando del compromiso. Sin embargo, durante todo ese tiempo, sí organizó su boda ideal, incluso cada invitado debía llevar a su perro, y aunque ella efectuó la boda, decidió divorciarse poco tiempo después de observar cómo su canina pareja le era infiel. ¿Pueden creer esto? Vaya, creo que la hora de casarse debió posponerse un poco más. ¡Wow! ¡Increíble! ¿No lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top, y me digas cuál fue el puesto que a ti más te sorprendió. A mí, sin lugar a dudas, todos y cada uno de ellos. Y ahora, cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuándo subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va. Y no te vayas aún, comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!